Música Esperan comerciantes dedicados a la venta de pirotecnia un repunte en la comercialización de sus productos de un 50% pues diciembre es el periodo más fuerte por las fiestas de la Guadalupe y de Sembrinas ubicados en la carretera Villahermosa-Nacajuca y con todas las medidas de seguridad Julio César Contreras Frías, comerciante, dijo que este periodo será de recuperación pues la gente está más en confianza Yo creo que sí va a haber recuperación, asunto de que la gente va a venir a comprar porque ya no tenemos lo que pasó el año pasado pues sí estamos en pandemia pero ya está más controlado, ya la gente como que anda más con confianza a diferencia del año pasado que teníamos todo en contra pues bueno pues la gente sí se está dando cita a comprar poco a poco, viene a checar los precios por lo menos el 50% que se perdió el año pasado recuperado este año yo creo que quizás hasta más se va a recuperar, yo tengo confianza que se va a recuperar más añadió que la producción de pirotecnia se ha mantenido por parte de ellos pues tienen que tener variedad para sus clientes Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT